Bien amigos, de regreso al rumbo de la tarde. Los productores de arroz de la República Dominicana se reunieron para evaluar con un diagnóstico situacional del sector arrocero nacional donde expusieron diversas problemáticas, entre ellas, el acceso a las autoridades para conversar sobre la cosecha, las problemáticas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, la entrega de fondos a no productores y otros temas que fueron afectados por el huracán. Para ampliar toda esta información y conocer en detalle cuál es la situación que enfrentan los arroceros en el país, vamos a conversar con el ingeniero Marcelo Reyes Jorge, presidente de la Federación Nacional de Arroceros de la República Dominicana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos, saludos. Muy buenas tardes, Ramón, Jorge, Rubén. ¿Cómo está todo el pueblo dominicano? Todo bien. Muy bien. Para no entrar en detalles. ¿Cuál es la situación que preocupa a la asociación o a la Federación Nacional de Arroceros del país? Porque, le digo con toda honestidad, me he extrañado con esta información porque he escuchado al ministro de Agricultura, a voceros autorizados del gobierno del sector agrícola decir que la producción arrocera del país incluso rompió récord en este año que pasó y tenemos una disponibilidad, creo que de 700, 800 mil quintales de arroz. Pero, no sé, ahora ustedes dicen que están preocupados. Cuéntenos. Hay una dicotomía, porque hay que ver qué se está evaluando en las informaciones que se están mandando a la ciudadanía. Hay una situación que hay, que hay arroz disponible, que es real, para que la población consuma el cereal. Pero hay otra parte, que es la otra vertiente, que es la del productor, que con el aumento de los costos, como han venido y se ha estado dando, no está siendo sustentable. Entonces, siempre se ha manejado un equilibrio en la planificación, en la comunicación con el ministerio, en todo lo demás, para lograr ese equilibrio en la parte de la peignoración, porque es un cultivo regulado por el Estado, por la Comisión Nacional Arrocera. No estamos hablando de cualquier cultivo que está libre, a libre mercado. Este es un cultivo que está regulado por lo que es la Comisión Nacional Arrocera y todas las decisiones que se tomen tienen que ser a partir de esa situación. Y la subcomisión, para tratar temas de planificación, organización del sector, han estado un poquito distantes de todo lo que es el productor y todo lo que es la parte de trabajo. Eso es la realidad. Eugenio, usted se refiere a la planificación para la siembra con miras a la próxima cosecha. Ya inició la siembra, entonces ya iremos a planificar sobre la marcha, básicamente, porque ya lo que es la línea noroeste está sembrada. En Montecristi, gran parte de Castañuela, los laterales, como le llaman, ya está casi en su totalidad sembrada. Hay que, para nadie es un secreto que esta segunda etapa fue desastrosa para los productores en cuanto a su nivel de rentabilidad y su nivel de poder vivir y sustituir el sector. Aquí hay muchos productores que no van a tener nochebuena. Aunque otros las tengan, pero aquí hay muchos productores que, le aseguro a usted que quedaron debiendo mucho dinero a nivel de la calle. ¿Cuántos productores aglutina la federación? Miren, nosotros en la federación estamos ubicados por 11 asociaciones distribuidas a nivel nacional. Generalmente trabajamos con los productores, ya vamos a decirle, no reformados, y calculamos que deben haber en la asociación unos 15.000 productores aproximadamente dentro de todas las asociaciones en la federación. Ya, bueno, una población bastante amplia de productores. Cuando usted dice... Son 32.000 productores que vemos en la... Y mientras más pequeño es el productor, más afectado se ve. ¿Por qué el costo de la producción se elevó y ha llevado a estos resultados económicos que, según usted señala, podrían no permitirle a muchos productores de arroz no celebrar la Navidad? Miren, hay factores que son externos, que se vieron dados por la cuestión del comercio exterior, de muchos de los insumos que utilizamos. Aunque el gobierno hizo su aporte en fertilizante, eso ayudó a paliar mucho la situación y a la misma vez los 500 pesos que dio para el uso de semillas certificadas y un aporte de 100 pesos por tarea que dio en la primera etapa del cultivo. En la segunda etapa no se temperó esa situación porfanega. Eso era para paliar los costos de producción y evitar que eso se tradujera a un incremento a los consumidores porque no se puede transferir cuando se hay un aumento. El jornal, la hora jornal pasó de 80 pesos a 130 pesos. Eso fue por una resolución del Ministerio de Trabajo que reajustó todo lo que fue la parte laboral a nivel de campo. Tenemos también otra situación que es los combustibles, que han venido en una alza constante. Entonces, hay factores... ¿No pasó un año que no suben los combustibles? Es claro, pero estamos hablando del costo de producción que no estamos discutiendo y que estamos manteniendo desde 2019. Hoy cuando calculamos el valor de fanega de arroz, que es luego de estar sin número de porcentaje y lo demás, el saco de arroz estaba más barato vendiéndose que en el 2018. Ok, una cosa que yo le preguntaría. Entonces, ¿es posible entender la indicación, por así decirlo, que hace muchos sectores de que es mucho mejor importar arroz que producir arroz en República Dominicana? Estamos hablando de lo rentable. Ok, le voy a dar dos puntos de vista. Ok. En ese sentido. Número uno, hay 99% de los productos que fueron liberados del Tratado de Libre Comercio. ¿Y cuánto usted encuentra hoy en día más barato que cuando se inició el proceso? Por un lado, le estoy haciendo esa pregunta a usted. Ok. Yo no tengo respuesta. Yo quiero saber. Bueno. No, no, yo le estoy dando la respuesta ahora. Ok. La siguiente pregunta que le estoy dando es la siguiente. Hemos tenido la crisis del 2008 de los cereales. Aquí nos faltó arroz y el precio del arroz no varió. En los últimos 10 años no ha variado un 5% el precio del arroz al consumidor. Número dos, con la crisis de los contenedores, con la crisis del COVID, el arroz nunca le faltó al pueblo dominicano. Ustedes se imaginan en esta media isla, cuando su principal alimento defienda de un suministro externo. Como ha pasado con el maíz, como ha pasado con la soya, que el aceite se triplicó el precio. Todo ha subido, menos el arroz en este país. El arroz a nivel de factoría ha mantenido los mismos precios que creo que el 2020. Aquí no ha habido ninguna variación en cuanto al arroz. Ahora bien, a nosotros los productores sí que se nos ha variado todo. Todo lo que con lo que nosotros hemos trabajado, que trabajamos. Entonces, nosotros también necesitamos una holgura y una pequeña rentabilidad por el trabajo que realizamos. Estoy de acuerdo contigo. Lo que yo te preguntaba es, en términos puramente matemáticos. No, no es más rentable. Actualmente no es más rentable. Puede ser que para hacer un dumping, te voy a poner el ejemplo de Haití. Cuando en el 96 decidieron destruir la estructura arrocera de Haití, que la destruyeron, toda esa mano de obra, todas esas personas que vivían en el arroz, todo se destruyó. Y hoy una libra de arroz en Haití cuesta más cara que aquí. Una libra de arroz en Haití cuesta casi 55 pesos. Claro que al principio te dan el dumping, te destruyen la producción nacional, y luego entre el comercio y los importadores hacen lo que quieran. Entonces eso mismo va a pasar aquí. Revísate la historia de Haití, que hasta Clinton pidió perdón y disculpa pública en ese sentido. Y eso es, el mismo presidente incluso lo ha dicho, que hay que incrementar la producción nacional en la mayoría de los regolones que sea posible producir en el país para evitar la dependencia de la producción internacional. Una pregunta, ¿qué proponen ustedes para mejorar su costo de producción? Mire, nosotros los productores de arroz hemos venido trabajando desde hace mucho. Si usted analiza, no hemos tecnificado bastante ya la preparación de tierra, el moreo. Solamente en la parte del hierbo estamos utilizando mano de obra, que ya es bastante poca por la nueva variedad de 69-20 que se crearon, y la 70-22 que se utilizan químicos para controlar malezas. Entonces, lo único que falta un poquito es mecanización en el área de la cosecha, y hay partes del país que se puede y otras partes que no, pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a mejorar. Estamos hablando de que hay una sobreproducción de arroz, eso es porque los productores se han eficientizado en la producción de arroz, pero hay unos costos estructurales que no dependen del productor. El margen que tienen por los combustibles, el Estado, que es una de las principales fuentes que tiene de ingresos, eso no depende del productor que nos ponga a competir, quizás con combustible más barato en otro lugar del mundo, que tienen algún tipo de incentivo. Hablan de una ley de zona franca o una ley de desarrollo fronterizo, cuando la principal zona franca de este país, y el principal desarrollo fronterizo de este país debería ser la agricultura, y donde debería existir una ley real de desarrollo agropecuario, donde todos y cada uno de los productores de arroz nos veamos beneficiados y no con tantas trabas para acceder a cualquier situación de beneficio. Dígame una cosa, ¿cuál es la capacidad en la producción? ¿Cuántos quintales de arroz produce una tarea de tierra? Una tarea de tierra, mira, tú tienes que hablar quintales de arroz blanco, si tú quieres saberlo, o si tú quieres llevarlo a fanera de arroz verde, cáscara, porque se produce en campo y se lleva a factoría. Entonces, ¿cuál sería el detalle? ¿Cuál de los dos valores tú quieres que te...? No, no, yo quiero saber la producción. Mira por qué le hago la pregunta. En la medida que se genere mayor producción por tarea, en esa medida los costos se disminuyen. Líder, ¿nos rotamos por hectárea? Sí, no, claro, ¿nos rotamos por hectárea aproximadamente, promedio, de arroz blanco, estamos hablando, te lo voy a llevar por tarea, andamos en 562 kilos. Nos rotamos con muchos casos, tenemos el promedio a nivel mundial, y estamos competitivos en cuanto a la producción en campo. Una pregunta. Nosotros podríamos estar por debajo de Uruguay o quizás por debajo de Perú, que tiene la media más alta a nivel mundial, pero inclusive la productividad de nosotros puede estar similar o parecida a Estados Unidos. ¿Y a cuántas...? Nosotros no tenemos un Bill Farms, y usted sabe lo que significa el Bill Farms. Los apoyos que tiene Estados Unidos a... No, claro, el subsidio. Bueno, nosotros no tenemos que... Solamente eso se lleva, creo, el presupuesto nacional. Ya, dígame una cosa. Sigue siendo la cuenca del Yuna la principal región arrocera del país. Eso es así. Y no se puede dedicar a otra cosa. Lo que hablamos de La Vega, San Francisco de Macorís, Nahua, Cotuí, siempre 65% del arroz del país. Y es una economía social que depende de ella, que más de 80 mil empleos directos e indirectos llegamos a unos 300 mil. Eso que dijo el diputado no es mentira. Hay estudios demostrados que hay comunidades que se van enteras si se va el arroz. Si se muere el arroz, se muere el campo dominicano. Y eso no es mentira lo que expresó el diputado de La Vega Negra. Eso no es mentira. Pero no es esa una, una, yo no voy a decir, una suerte de presión de que realmente es un producto de alto consumo en República Dominicana y los gobiernos tradicionalmente tratan de paliar los altos costos y ayudar en el tema y hacen la pignoración. Hacen muchísimas cosas para tratar de ayudar la producción arrocera en República Dominicana. Sin embargo, sin embargo, y no es menos cierto que, por ejemplo, este gobierno, estamos hablando del presente, también ha dado subsidio y ha mantenido subsidios importantes. Ahora, ¿hasta qué punto eso puede ser posible para mantener una producción que se va haciendo cada vez más cara, cada vez más difícil? Mire, mire, mire hasta dónde yo me voy. Vamos. Yo lo que entiendo es que hay que dejar deslizar un poco, fluctuar un poco, porque con subsidio no es sostenible. Pero no tan solo ha sido el sector arrocero. Aquí ha habido muchos sectores que para poder mantener, y si usted busca la prensa, han tenido que colocarle ciertos incentivos. Pues si usted lo calcula el pollo, el huevo, la parte del maíz, el trigo, la cebolla, la habichuela, usted ha visto la papa, la zanahoria, usted ha visto el ajo, usted ha visto muchos cultivos que han tenido que colocar la intervención de la mano amiga del Estado. No hay tan solo arroz que estamos hablando. Lo que pasa es que el arroz, al ser el cereal más consumido y al ser la mayor cantidad de área, se puede notar o interpretar más, porque la presión que se genera socialmente es mayor. Y vuelvo y le repito, el arroz tenía años que no se escuchaba ni estaba en los medios de comunicación, ni que había reclamos de los productores, porque existía un equilibrio. Entonces yo entiendo que hay un problema de planificación, de comunicación y de ajustar muchas de las cosas que hay que trabajar. ¿Y a qué atribuye usted esa falta de comunicación y de planificación? Estamos improvisando a muchas cosas, líder. Estamos improvisando a muchas cosas y debemos sentarnos, pararnos, dejar de trabajar las urgencias y las emergencias, sentarnos y hacer un proyecto técnico real. Hablando concretamente, ¿el Ministerio de Agricultura está improvisando por lo menos en el tema del arroz? Yo entiendo que hay cierta, no sé si improvisación o dejadez, en el sentido de crear una planificación real y ejecutable, que lo que se diga que se va a hacer, se haga y se ejecute, porque nada se puede hacer en el aire. Yo entiendo y creo que todo, todo, todo debe tener un plan para que las cosas queden bien hechas y ejecutar ese plan dentro de lo posible. ¿A qué aspiran ustedes con el gobierno ante este reclamo de que hace, como usted bien señala, hacía mucho que no veíamos el arroz en los medios y ahora, de repente, pues hay estos pronunciamientos? Yo lo que entiendo que debemos es sentarnos a planificar, a organizar el sector arrocero. Es uno de los cultivos de mayor peso social en la República Dominicana, que más distribuye medios de vida a la población de los campos. Y debe tener un programa y un proyecto ejecutable y que con una visión clara de qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. Mi abuelo decía una frase, que el que no sabe para dónde va ya llegó. Entonces, eso no puede seguir así. Debemos buscar que todos estemos bastante, que nos sintamos bien con lo que hacemos, que el consumidor tenga precios justos y que todos ganemos, que sea una transacción ganar-ganar. Que gane el Estado, que gane el consumidor, pero que también ganen los productores. No puede hacer que esto esté cargando a la espalda de los productores. Muy bien. Ingeniero Marcelo Reyes Jorge, presidente de la Federación Nacional de Arroceros del país. Gracias por esta conversación. Esperemos que el Ministerio de Agricultura dé respuesta a estos planteamientos que ustedes hacen. Muchas gracias, Jordi, Rubén y Ramón, por la oportunidad y a Rumbo, que siempre está atento a Rubi, sí. Que esté atento al campo.